Hola, soy Dante de Gauda, el generalísimo Dante de Gauda, y esta es mi reacción al bestodorama Black Clover 304. ¡No empullades, cobardes y viles criaturas! ¡Que el generalísimo Dante de Gauda es quien nos acomete! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es menester, por supuesto, hacer reacción a Gauda Clover. Ya saben que Gauda Clover a mí me encanta, yo soy súper fan. O sea, voy a ser defensor de Black Clover de por vida. Ad infinitum. Y bueno, me notifican que este es un capítulo controversial. No sé, no sé, no sé. Yo de alguna manera vengo con un hype impresionante desde el 300. Tabata nos ha mostrado muchas cosas por cuanto sea a emociones, a hype, a poderes. O sea, no sé, yo vengo, no sé, muy contento realmente con Black Clover. Vamos a ver qué es lo que nos trae este capítulo. Bueno, el capítulo pasado Nocel brilló de una manera impresionante y Tabata nos da a manera de caracterización la justificación de un personaje buenísimo. Y yo quiero hacer un video, un video, un video que certifique el próximo, el próximo majote tiene que ser Nocel. No hay más, no hay más. Nocel próximo majote. No hay más, no hay más. Un video, un video de a manera de teoría. Va a ser mi primer video de teoría porque Nocel, uff, uff, impresionante, impresionante. Vámonos de una vez a la, a la reacción. Pero antes, quiero decirles tanto a los que están en Twitch como a los que están en YouTube que ya tengo, que ya voy a empezar a hacer más efectos en el alfa y que estoy reaccionando tanto al manga, por supuesto, de Black Clover como al anime. Ya vamos a accesar a, este, a lo largo de la triada en el anime y por eso tuve que hacer el efecto de... Yami-mato, Jigengiri, Higan, épico, 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 llami, ese, 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 por ejemplo, ese personaje épico, épico. Y voy a seguir haciendo Voy a seguir haciendo Vámonos con la reacción Aquí le dejo como marco referencial Ya saben De ¿Quién es Fumus Benditore, Blade? ¿Yami? Yami se me hace que sí es Fumus Benditor Y este Y nos ponen a Lichita Esta portada Es la portada de un volumen, ¿no? Creo que es el último volumen Tiene esta portada Ahí damos a Morgen y a Nacht Digo a Morgen y a Sí a Nacht Nacht, Faust y Morgen Épic Épic Ni que fuera Gordon para vender ¿Cómo atacan a Gordon? No, 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 yo creo que es por Dios ¿Cómo? Calma Capítulo 304 God Clover Black Clover Oh, oh, oh Espera que sigue el hype No, no, no Esto que me dijeron que es un capítulo controversial Me da mucha curiosidad Vamos a certificar A ver si A ver si es cierto De alguna manera Manera de predicción Que dolor Bueno, vi un panel Estaba como que hasta Pero vaya A fin de cuentas no vi nada A manera de predicción Yo creo que nos tienen que mostrar Este El después del combate ¿No? O sea, qué es lo que va a pasar Después del combate Es como la reacción De todos los personajes Que estaban presentes Ante la caída de Megicula Yo espero que Que también nos puedan referenciar Si finalmente Megicula Fue finiquitado ¿No? Porque vaya A fin de cuentas yo creo que Todavía hay cosas Que se deben tratar Principalmente con La familia del besto personaje Gordo Nagripa Entonces bueno Vamos a ver que Que es lo que Que es lo que ocurre En este En este En este capítulo ¿No? Están ahí en En combate Ahí está Hasta Hasta sigue cargando A Lorpechka Se ve Se ve Lo que pasó en combate Los Ah Los personajes Página 304 La realidad La realidad y la magia La feroz batalla ha terminado La maldición de Megicula Se está disolviendo ¿Cómo? Oh Súper 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 hentai Súper hentai Sí oye Tabata Grande ¿Cómo? Kentai Clover Bueno Es que así Esto la obra Pruebe Así Oh La maldición Se está Se está yendo Y termina Fíjate que curioso Termina Completamente Desnuda En las manos De Aste Y Aste está viendo A Noel Lo lograste Noel No se ha dado cuenta O sea No sé No sé si se ha dado cuenta O no De que está Completamente ya desnuda Ya no tiene nada Parece que estás despertando A la reina Parece que estás despertando Reina Loro Hasta La ve sin malicia Entiendo Lo siento Lo siento Lo siento por estar desnuda No te preocupes No he visto nada Porque hasta ¿Cómo? De shonen a hentai Luego shoujo Luego es que Este es Este es Este es Este es Este es Este es Este Shonen Esto es Seinen Completamente O sea Seinen Y aquí está Justificado Bueno Certificado Mejor dicho Comic relief Al menos O sea vaya Espera No he No he Hecho nada ¿No? Ah Hice ¿Qué onda? Grande padre El grande padre ¿Qué onda? ¿Qué crees que haces Bacasta? Noel se enoja Y le pega También Oh Ella está Ah no 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 Noel no está desnuda Yo pensé que estaban Desnudas las dos Un día Luego De usar todo su poder De la orpegia Estoy feliz que estés Vida Noel sano De la orpegia Y Y se dan Se dan Un abrazo Este Este capítulo Se volvió Seinen Black Clover Completamente Seinen Noel 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 Le hizo Un vestido Claro Como que Brilla Epico Noel Epico Noel besto brother, eh, besto besto, besto claro, yo no estaba pensando en las tijerillas, no, no, no yo no, 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 yo soy inocente, inocente, estaba viendo nada más un abrazo entre amigas, está feliz de que haya regresado, que la maldición se haya ido no sé, el besto costurero también oye, tiene profesión, es épico come on, ok, ¿por qué hiciste eso, Noel? cierra la boca, vacasta fue por tú y se voltea y ahí está la oropechka ¿qué debo hacer? estoy tan feliz de volverte a ver luego de tanto tiempo que no puedo ni mirarte a la cara sin sentirme envergonzada, súper kawaii súper kawaii, me gusta oye, Noel, no es nada vacasto y luego lo voy a pegar, bueno, comic relief a fin de cuentas, acabamos de terminar un momento extremadamente serio sentimental, violento este, lo que sea vaya, creo que es normal, ¿no? vaya y es para reírte y es kawaii, está bien, perfecto me gusta se le queda viendo Noel Anocel aun si la maldición se ha liberado no soy capaz de hablarle a Noel con normalidad uff hermano mayor Anocel 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 ya amo la cara Anocel es que, ya, o sea, cambia todo cambia todo, o sea, es o sea, imagínate tienes una maldición toda la vida o sea, tienes un peso enorme, brutal, etc te pones, o sea por eso yo digo que debe ser, Anocel el próximo majote o sea, a fin de cuentas es, este es brutal lo que hizo o sea, esa perseverancia ese tener una meta fija o sea, la meta fija de él es finiquitar a Megicula y él dijo, sabes que voy a ponerme algo aquí en los ojos en la mirada que me recuerde la misión que tengo finalmente o sea, su misión principal era finiquitar a Megicula y véanlo o sea, yo creo que Anocel tiene todo para ser el rey majote no soy capaz de hablar o sea, y ya después de que se le va la maldición este debe costarle trabajo es conocer de todo lo que conoces Anocel yo solo veo el siguiente rey mago ah, sí, claro Anocel el próximo rey mago o sea, y fíjense o sea, fíjense yo voy a hacer un video a manera de teoría y es que o sea, créeme que yo soy Team Fuego León impresionante o sea, Fuego León o sea, realmente Fuego León o sea, yo soy Team Fuego León no, no, no no, no, no es un personaje grandísimo Fuego León pero es que sí Anocel creció en este último capítulo impresionante porque a manera de caracterización o sea, que que su mismo diseño tenga peso dentro del personaje para mí vale muchísimo muchísimo Brian Anocel Best of Brother es que es claro o sea, es es Best of Brother todavía le hace le hace el vestido para que no esté desnuda o sea, Best of Brother o sea uff mucho, muy poco fuego eso es cierto espero o sea, Tabata me ha mostrado que los secundarios a los personajes secundarios les da un momento de brillo impresionante todavía creo que falta el de Fuego León el de Fuego León todavía está pendiente porque tiene que explotar al máximo al máximo a su espíritu ¿cómo se llama? su espíritu ay, qué dolor de tantos nombres lo siento Charlottesan el efecto de mi hechizo está por acabarse aún no consigo crear la pintura definitiva de Ril Voimortier definitivamente todavía tiene todavía no he conseguido concebir la pintura definitiva mi pintura definitiva realmente es o sea y a fin de cuentas nótese el gran el gran peso que tuvo en el combate en el combate en el combate tuvo un peso impresionante Ril ¿por qué te estás disculpando Ril? fui capaz de seguir peleando gracias y claro o sea claro claro o sea tiene de alguna manera que entenderlo además no podemos morir todavía ¿cierto? aquí Charlott no sé tiene un aire un parecido muy grande a Nacht estilo Nacht cuando nos presentan el rebelde el pinturas de pelo corto es mejor es lo mejor del mundo grande o sea grande fue fue muy importante en este combate Gaya Gaya-san ah y ya le puso ya le puso un traje un vestidito Shanecillo Gaya nuevamente como que se está deshaciendo inclusive inclusive en el panel en el panel grande donde desaparecen los círculos de este poder que hizo ese círculo ahí se ve se ve Gaya que se le están desprendiendo se está así pulverizando ¿no? se está pulverizando realmente Gaya y ahí todavía se ve mucho más aquí aquí en este panel así exactamente se ve todavía mucho más que se está pulverizando Loro Pesca me alegro que estés que estés a salvo Loro Pesca caen caen este Rill y Charlotte combate durísimo claro están dando todo pero vaya me gusta que al menos Rill certifica que todavía la pintura definitiva le falta o sea que va a tener un momento para brillar todavía más adelante y Charlotte Charlotte debe estar por supuesto con todo lo que pase en un futuro con con Yami hablando de Yami vamos a poner una Jigengiri que me encanta como decir va a tener definitivamente definitivamente un momento un momento para brillar los dos y Charlotte debe estar cuando se solucione todo esto lo de Yami que vaya no no faltará tanto quizá Gaya-san Capitán Charlotte se están cayendo pelea brutal contra Magia Magia de recuperación de agua Akener Roa lo intenta recuperar es que esto va más allá de la recuperación espero o sea él dijo voy a poner mi vida mi vida en la línea voy a dar todo lo que me resta de vida vaya y regresó lo contuvo real pero o sea dio su vida mi magia no puede curar sus heridas oh es que es que así lo tiene que usar finalmente a fin de cuentas creo que lo tiene que usar a Gaya para hacer que crezca Loropechka y que hable con Undine y le dice sabes que Undine necesito entender lo que es este no sé el traje sagrado etc esta manera de combatir y ser ofensiva no puedo estar nada más no puedo estar solapándome nada más porque soy amable o sea realmente tiene que haber una evaluación de de Loropechka oh y me transformaron en vagabundo Dante sasegawa sasami gracias por por hacerte por hacerte su épica épica te lo agradezco de sobremanera gracias gracias y me dicen Dante vagabundo te lo agradezco dice mi magia no puede curar sus heridos no puede ser ustedes me salvaron yo no y es que aquí tiene que crecer Loropechka forzosamente forzosamente tiene que crecer Loropechka mi metzuma no puede ser algo por sus heridas inclusive inclusive hasta con su no hay nada que podamos hacer con la destructora de demonios claro tiene razón son personas que trabajaron duro para hacer lo correcto no podemos dejar que mueran de esta forma dejar es que hay veces que por más que tengas la intención no se puede quitar no hay nada que podamos hacer por ellos oh mira nada más a Fausto Faust Nacht que bueno que llegaste se hace gago se hace gago me da gusto verte vencimos a un demonio superior debería ser suficiente para nosotros es que estás en un combate entiendo que quieras salvarlos y eso en una guerra brutal por contarse a los demonios que fachero es Nacht por dios las personas que hacen lo correcto no son siempre recompensadas esa es la realidad aunque me gustaría que fuera diferente y eso lo piensa que fachero es Nacht por dios Nacht Faust ya les dije mefistófeles mefistófeles va a aparecer o sea va a aparecer definitivamente me gusta voy a ver si hay una teoría en Black Clover la comunidad de Black Clover que certifica mefistófeles porque yo estoy seguro que va a salir el dios de la negación que lo trata Goethe en su novela el Fausto o sea definitivamente mefistófeles debe el dios de la negación debe aparecer oye sí lo sé traje a la persona que me pediste sí sí lo sé traje a la persona que me pediste Mimosa 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 tiene curación a ver traje a la que me pediste y es interesante que sea Lock Lock le refiere oye si traje a la persona que me pediste Lock bien Lock Mimosa Mimosa diosa no permitiré que nadie muera ¿cómo? no me vayas a decir que los va a salvar en teoría ok Brill Charlotte de acuerdo mafia magia 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 definitiva de planta país de los sueños de la princesa de las flores esta magia de regeneración es ¿cómo? ¿cómo? estoy en eso precisamente intentan a ver ¿dónde están las matemáticas? la realidad puede convertirse en lo que nosotros queramos porque es magia ¿verdad? Gaya ese es un problema ¿eh? no me gusta no me gusta Gaya no tengo ningún problema con Rilva Mortier ni Charlotte no Gaya es el problema Gaya es el problema qué dolor qué dolor Gaya 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 facerísimo Gaya facerísimo Gaya impresionante pero facerísimo Gaya impresionante pero no 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 Ril y Charlotte perfecto Gaya no qué dolor tiene sentido tiene justificación pero no me gusta es que sentido y justificación no lo sé magia definitiva bueno magia definitiva está hablando de que es este un incremento grandísimo por cuanto a las a las enseñanzas de los elfos pero sueño 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 de los princesas son son lentes ah sí son lentes no y me aprietan acá pero bueno tengo los otros aquí es magia verdad es que estos son para computador entonces así ya ya no me desgracio la vista con unos arrabaleros al menos traigo unos de computador es magia es que Gaya Gaya dio su vida o sea su vida está restituyendo casi casi la vida o sea dijo yo voy a poner yo voy a poner mi vida en este ataque hizo el ataque hizo el ataque hizo el ataque no me gusta Gaya San Capitán Charlotte estoy tan feliz eres increíble mi moza lo hiciste no hiciste todo eso para protegerme lo siento tiene conciencia tiene conciencia Loro Petschka no es nada para mí no es nada era mi deber como guardián espiritual mi moza hizo lo mismo que lo mismo con Raya con Raya Shadows a ver confírmame hizo la magia definitiva recuérdame recuérdame Shadows Shadow Mist usó magia definitiva en ese entonces porque se unió bueno creo que es claro porque sanaron casi muerto si o sea vaya y en teoría esta magia definitiva que esta magia definitiva que incrementó su poder por cuanto hace a los elfos el estudio de los elfos evidentemente tiene un poder superior mi poder mi problema con esto es que Gaia uso su vida como tal o sea lo de Rill y continuar peleando yo pensé que iba a ser temporal iba a ser como tal pero vaya Tabata nos presenta con esto el problema es que yo preveía Goku le ganó yo de alguna manera creía y preveía que iba a usar la muerte de Gaia para desarrollar la muerte como tal les digo no es mal ni es obligatorio no es mala no es obligatorio ni es nada pero dentro de una obra literaria si te ayuda a desarrollar personajes a crear un sentido de peligro etc entonces viene bien y ese es mi problema si se cae el desarrollo de los personajes nada más por mantenerlo vivo es que estoy diciendo que ya estaba muerto que ya estaba muerto la magia definitiva no pero con un con un muerto ustedes dos tengan la sensación de que hay algo más oh ustedes dos tengo la sensación que hay algo más por favor aquí aquí por ejemplo acá acá dice dice Gaia tiene un por favor pare y saben cómo se traduce eso o sea realmente cómo qué estaba pasando en la mente estaba diciendo llámete kudasai mi japonés mejorando impresionantemente por dios o sea ya voy a empezar por dios o sea ya te amo esto me gustó esto sí me gustó esto sí me gustó o sea si va bien a decirle o sea no me vayas a salir mira o sea el énfasis están todos así sorprendidísimos inclusive Locke oh Locke no como reina tenía así no como reina tenía tenía un problema tenía un problema de que iba a salir te amo si eres linda o algo así no como reina sino como mujer sino como mujer está interesante esto lo que está haciendo Tabata a ver no sé no sé no sé no sé no sé no sé si debo retrotraer la violencia eh no sé si debo retrotraer la violencia uy no 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 es que me gustó esto es que sí estoy teniendo un conflicto interno no sé si retrotraer la violencia así voy a quitar la violencia es que mira yo le pedí a Tabata si vas a finiquitar a ¿quién puso las barras Clash 3 por las barras de Lucifer? es que yo le pedí a Tabata si vas a bueno va mata a Gaya para que el Oropetska se desarrolle creo que Tabata nos va a dar eso el desarrollo del Oropetska con un shonencillo o sea que eso no dice loquita el shonencillo este Gaya debía haber muerto así eso es claro y evidente debía haber muerto debía haber muerto no se puede poner Frigorepectus no se puede a ver yo lo pongo ¿quieren que yo soy Frigorepectus? porque quité el ese ¿dónde está Frigore? ¿qué hora no lo encuentro? Frigorepectus ¿cómo? porque quité el ese es que lo que pasa es eso o sea yo le pedía usa a Gaya usa a Gaya para desarrollar para desarrollar a a a a a a o sea es una persona muy importante es reina de corazones es este tiene tiene el espíritu un diné en Black Clover solo mueren los vianos ese es otro problema ruso tienes y tienes toda la razón es un problema y es un problema grave de la obra o sea yo no puedo justificar lo de Gaya porque eso atenta contra la misma obra y el mismo sentido de peligro o sea no puedo justificarlo de alguna manera o sea tengo que estar violentado por eso pero a fin de cuentas bueno Tabata lo que yo preveo que está haciendo es desarrollar a Loropechka por otro camino o sea yo creo que ahora Loropechka y Gaya tienen que subir o sea tienen que entender y tienen que crecer como personajes o sea bueno Gaya claramente lo hace o sea dice sabes que me acaban de me mataron ya iba a morir no puedo perder el tiempo te amo en estos momentos no como reina sino como mujer haz lo que quieras mi modo se entiende se entiende porque Tabata tenía el recurso malo de que se hubiera quedado vivo sin tenerlo la Mimosa se entiende porque Tabata tenía ese recurso malo si hubiera quedado vivo sin tenerlo claro o sea o sea está la justificación está Mimosa Loropechka intentó hacerlo y no podía hasta intentó quitarle la maldición vaya no podía no pudo y fue Mimosa una prodigio por cuanto hace la curación con todavía con las enseñanzas de los elfos bien puedo entender la justificación el problema es que Tabata si me lleva a crear a pensar que Gaya ya está muerto está finiquitado está pulverizándose y a fin de cuentas no llega eso es algo malo para el sentido del peligro de la obra sin embargo o sea a fin de cuentas si lo va a usar como desarrollo Gaya ya en dos líneas se desarrolló o sea así ese es otro punto matar personajes y apenas está iniciando el arco claro está está iniciando el arco ya no se enterá peligro de ningún personaje eso es algo claro o sea no podemos quitar y este problema lo tengo en One Piece lo tengo en Dragon Ball quizá en Naruto o sea a fin de cuentas es un problema del shonen este pero o sea no porque sea shonen o porque nos guste Black Clover o los demás shonen debemos de dejar de ser críticos o de dar nuestro punto de vista o sea esto es lo de Gaya es algo malo es algo malo para verlo en general pero pero o sea puede rescatarlo y puede bueno no eso eso como tal como sentido de peligro creo que no lo va a poder este rescatar como tal pero si puede ocupar esto para algo bueno y Loropechka tiene que crecer muchísimo muchísimo en combate porque o sea notas el peso que o sea lo que se está metiendo lo que se me está metiendo Tabata porque a fin de cuentas Loropechka le quitas el santuario le quitas el el santuario a a Noel Loropechka es la que va a tener la facultad de finiquitar a demonios entonces Loropechka tienes que desarrollarte tienes que desarrollarte en combate de manera súbita y y y el mismo Gaya tiene que este bueno si aparecer aparecer ahí y y ayudarla a crecer así como nuevamente oye espera que estás diciendo Loropechka está loca 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 quizá algo indebido Loropechka es mía pero si pero si es Gaya quizá si es Gaya quizá de alguna manera está aceptando a Gaya o de admitirlo pero Noel se está volviendo más fuerte gracias a él admitiendo nuevamente o sea un dile acepta de alguna manera a Gaya o vaya no sé como que entiende esto que curioso va a crecer demasiado con Gaya a su lado ya que se volvió nivel arcano porque fue influenciada por un diablo ah claro tiene razón tiene razón pero por eso Loropechka sigue teniendo un peso grandísimo 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 este Loropechka y espero que 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 Tabata nos dé realmente lo que nosotros esperamos ese desarrollo de Loropechka brutal y aquí nuevamente Noel odio admitirlo pero Noel se está volviendo más fuerte gracias a él definitivamente debemos salvarte Yami mira nada más ¿dónde está el obscuridades? ¿dónde está? ¿dónde está el obscuridades? tenemos que salvarlo de alguna manera ellos se volvieron más fuertes de lo que imaginé ¿ya está costurero épico? eso es lo correcto si hubiera un grimorio entonces hubiera evitado ¿ya te violentaste delante? ya me violenté pero tuve que retrotraer un poco de la violencia sí ya me violenté sí me violentó lo de Gaia pero lo usó de una manera interesante interesante con esto del shippeo decirle te amo hazle como quieras un poco antes de la derrota de México ¿no? Juno Zeno eso es muy interesante Brian en teoría la europea podría usar la magia de agua demoníaca así como Patri usaba la luz demoníaca facultades demoníacas genial me gustaría me gustaría o sea pero todo esto se tiene que desarrollar y lo tiene que desarrollar ya y Gaia tiene que ser este el punto de inflexión realmente el que la lleve a desarrollarse de esa manera o sea porque si lo dejaste vivo desgraciando el sentido de peligro de tu propia obra tiene que tener un peso brutal la verdad tiene mucho que hacer ahí porque si es un puede ser un problema bueno es un problema grave pero al menos es que le saque provecho un poco antes de la derrota y ahí se ve Zenón este transformado ojo si si te hubiera dibujado el grimorio de Gaia sería todo todo diferente pues es que si en teoría si ya nos dio a entender que había muerto y se había quitado el hueso aparece se ve épico se ve épico el diseño el diseño está genial ya hemos esperado ya hemos desperdiciado suficiente tiempo acabemos con esto ya el quiere finiguitar la angri ya se ve que hacemos ahora maldición que hacemos ahora langri san solo dame tres minutos voy a acabar con él con mi siguiente ataque una declaración decisiva cuál es su verdadero significado como anime reaction reacción no anime reacción cómo estás una declaración decisiva cuál es su verdadero significado vamos a ver ya a juno finalmente langri san langri san ya se ve ya se ve realmente este cansadito también también juno 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 se ve mal ya hemos de xenon xenon de alguna manera es aquel que tiene que llevar a la triada a fin de cuentas dante momentazo con magna pero finiquitado vanica vanica creo que fue la que peor fue tratada creo que si vaya porque lo de vanica estaba más hacia el flashback que el pasado pero a fin de cuentas la triada la triada eso y si como dices el hueso es el nice corn el hueso imponiendo respeto hay gente diciendo que va a dropear black cover por ese capítulo que lo dejen que lo dejen que lo dejen que se vayan que no estén a gusto lo leen no lean lo que no esté a gusto a fin de cuentas si es malo lo del sentido de peligro pero a fin de cuentas se fue por otra ruta o sea y fue inmediatamente a desarrollar el personaje y es lo que realmente yo le pedía el problema es que la muerte es que se plantean unas muy buenas con Gaia y al final es bait eso es claro tormenta estoy completamente de acuerdo exactamente o sea eso es lo que intentan hacer por darle un momento o sea ellos buscan bueno Tabata quizá buscó darle mucho peso al 300 al 301 o sea por darle ese peso tan grande se convirtió en bait se convirtió en bait y sí y sí sí afecta gravemente a la obra sí The Parent Manga se pone un personaje secundario que apareció en este arco no murió sí aparte no es un personaje tampoco es un personaje digamos que yo podría decir que es hasta terciario o sea el personaje o sea vaya no sé o sea a fin de cuentas están los los protagonistas como tal personajes principales secundarios y después viene Gaia o sea Gaia no puedes decir que está a nivel de alguien importante o sea por cuanto hace de manera literaria o sea entendiendo que por parte del corazón si es de los peleadores eso está a nivel capitán etcétera o como lo quieras ver o sea y un nivel importante o sea desde el punto de vista literario no tiene es un personaje este terciario y no sé creo que sería ser muy severo muy severo con el con el con el por el por dropearlo o sea yo creo que ni cerca o sea ni cerca o sea porque es muy puntual o sea es muy puntual esto o sea o sea es muy puntual lo que está haciendo lo que está haciendo Tabata o sea no está dejando nada más o sea va a vivir y vamos a seguir con la historia no en el instante que dice sobrevivo desarrollo a dos personajes o sea eso es lo lo que me llama la atención o sea sobrevive y desarrollo dos personajes si lo está usando como herramienta literaria para desarrollar dos personajes ok puedo estar de acuerdo puedo estar de acuerdo y me puede gustar y de hecho me gusta o sea me gusta va a crecer mucho lo del lo del sentido de peligro si va a sufrir mucho Black Clover por eso o sea pero activamente Tabata está haciendo algo con los personajes o sea no es nada más dejarlos vivos por dejarlos vivos y yo por lo que me ha lo que he visto de lo que he visto de Tabata es que Tabata planea bien lo que hace o sea si planea bien lo que hace o sea es de los mangakas que es de los mangakas que le puedes dar este el beneficio de la duda de alguna manera o sea porque él si planea demasiado bueno o sea muy bueno lo mismo pasó con Julius Gustavo tienes toda la razón o sea es similar esto de a lo de a lo de Julius ¿no? lo bueno es que Tabata no desperdicia personajes secundarios es exacto o sea por ejemplo o sea es es que es que sí o sea Tabata sí sí le da momentos o sea todos los personajes de Tabata en general brillan o sea de cierto nivel por supuesto o sea aquellos personajes que les invierte este panel es que les invierte este como tal desarrollo sí los hace brillar o sea y eso es algo muy puntual muy puntual de de Tabata o sea sí le tienes que dar el beneficio de la duda o sea está lejos de para dropearlo se me hace se me hace honestamente ridículo o sea dropearlo por esto o sea y es que el mismo Tabata te lo está contando o sea en el instante que es salvado así magia de verdad la siguiente página te amo te amo te amo tengo que tengo que hacer algo con el personaje o sea por eso por eso o sea yo dije tengo que retrotraer la violencia o sea porque esto me gusta el sentido de peligro ya es otra cosa ya es otra cosa y si vamos a vamos a este a sufrir por eso creo que si si va o sea esto por ejemplo certifica o sea por ejemplo tan 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 lastima la obra o sea lo de Julius pasó Julius vivió no hubo un juicio hasta el género de investigación por ende ir al corazón gaya vive va a haber un desarrollo con loro y quien sabe lo que más genere eso es algo cierto Gustavo es algo cierto Gustavo pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo porque esto esto certifica en este momento había gente que tenía miedo por Yami Yami Sukejiro en las oscuridades o sea Yami no va a morir o sea no no existe ni una posibilidad de que muera Yami Yami Sukejiro no va a morir si no es posible no es posible o sea no va a pasar o sea y por ejemplo eso afecta eso afecta yo no llevo el nivel de europearlo pero no puedo justificarlo es que si es o sea ahora entiendo por qué decían que es controversial esto o sea porque si o sea lo veo lo veo muy claramente o sea es es este pero para para dropearlo no lo veo no lo veo se me hace se me haría muy muy este no sé muy aventurado gaya para declararse su reina Julius para que no mataran hasta los elfos para entrenarlos con magia a que afecta a los diablos Julio es que es cierto o sea es cierto o sea es cierto es que si es cierto o sea Tabata tiene muy bien planeado creo que es uno de los mangakas que tiene muy muy planeada su obra pero si el problema es que está sacrificando o sea por su planeación seguramente tiene un plan y va a ser lindísimo lo que va a hacer con ellos dos y va a crecer la oropechka y va a fin de cuentas va a desarrollar santuario va a desarrollar ataques ofensivos se van a van a crecer juntos como la referencia alguna vez noel y en estos últimos capítulos van a crecer juntos ellos dos eso creo que es claro pero el sentido de peligro si sufre y sufre bastante en Black Clover por este momento ya Misuke Hiro está vivo o sea el obscuridades está vivo no va a morir también el venganzas está está el venganzas está vivo está vivo el venganzas eso es claro entonces así así estamos en esto así estamos en esto uy y lo colorearon se ve kawaii se ve kawaii no no como reina como mujer es que es que nuevamente o sea para aquellos que son para aquellos que son tan severos o sea por ejemplo para decir voy a dropear o atacan a la obra de una manera impresionante por esto yo me imagino que son gente que ve kingdom y debe ser o sea ya o sea puro seinen o sea ese es lo que yo lo que yo preveo o sea que no hay algo más o sea ellos los que dropean un shonen por esto pues bueno les gusta solamente el seinen y está bien pero es ahí es ahí o sea porque si les gusta otro shonen si les gusta one piece que tiene el mismo problema naruto tiene el mismo problema o sea es así es que es así o sea es que es no 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 es solamente con one piece es parte del shonen exactamente es parte del shonen o sea es one piece es dragon ball es este es naruto es hunter x hunter y esto es o sea si una persona quiere dropearlo por esto está bien está bien pero yo yo le cuestionaría lees nada más kingdom berserk y otros seinen nada más no kruashi está diciendo eso es cierto el sentido de peligro en las obras shonen siempre es bajo cuando cuando tú ves un shonen sabes a qué vienes claro o sea es que es así es así o sea eso es algo que me pasa en one piece a veces la gente pide más de one piece y sobrevalúan a one piece y es por eso que cuando yo digo mi opinión a veces se violentan o sea porque tengo que entender o sea tienen que entender la gente que es parte del shonen es parte del shonen y es lo mismo con Black Clover o sea si vas a dropearlo por esto te vas a perder una gran historia te vas a perder de grandes personajes de momentazos de hype y todo por por este por no entender qué es el shonen ¿no? más de seinen ha de ser de gore bueno por ejemplo Brian en kingdom en kingdom si pasa y inclusive en kingdom hay momentos shonen tienes razón o sea es que es así es así es parte de lo que estamos y tampoco tampoco podemos ser tampoco podemos ser este ¿por qué no sale mi nombre a la derecha con una barra de vida? ah aquí porque tú me mataste se supone que esta es la barra de vida y aquella que aquí me matan o sea si en el stream se llega me llegan a matarme eres la reina ahora eres la reina del stream eres la reina del stream ¿cierto? porque tu sub me asesinó la cosa es la gente la gente ajena a la comunidad odia a más no poder y aprovechan para agitar es que Javi realmente ni te enojes ni te enojes por eso o sea si la gente si la gente si la gente de fuera de Black Clover hace un comentario de Black Clover se reduce al absurdo así hay una figura inclusive este a manera de 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 dialéctica que es reductio ad absurdum o sea es la reducción al absurdo o sea no si no conoce lo que está leyendo o sea su opinión realmente no tiene validez esto Tabata está yéndose por otro lado los ships en Black Clover es algo es algo fundamental o sea es parte del corazón de Black Clover no es como en One Piece que te deja todo a la deriva y te dice es que no va a haber ships o quizá ships o no va a haber sexo o hacemos a los personajes asexuales no aquí en Black Clover los ships son parte del canon de 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 la historia eso es algo claro o sea son importantísimos si no entiendes que los ships son importantes por Dios que estás haciendo aquí ya y te lo presentas desde los primeros capítulos o sea está Noel Noel con 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 Asta iba a decir Noel con Gordon Agripa pero vaya que dolor bueno este o sea los ships son parte son parte de alguna manera entonces o sea se ve la ruta que está tomando este Tabata con esto o sea está tomando una ruta en donde los ships son importantes para mi obra y lo voy a seguir y está siguiendo las reglas las reglas del shonen o sea están echando la culpa a Mimosa ¿por qué a Mimosa? al contrario Mimosa o sea Mimosa bien o sea está incrementando su poder está mostrando este magia definitiva genial por ella que bueno y ella también tenía tenía un problema similar tenía un problema similar de alguna manera a Loro Petschka o sea puede usar esto para unir a ellas dos o sea porque Mimosa no tenía tanto ataque bueno no tenía ataques ofensivos es el problema o la deficiencia que tiene que tiene Loro Petschka en estos momentos entonces ¿por qué no? ¿por qué no? úsalos también a ella ya tiene magia definitiva está bien y al final no apareció Gordon Agripa en la pelea de Megicula ahí sale entonces la teoría de que Megicula sigue viva no o sea o vamos a presentarlos más adelante Lean Kingdom Kingdom épico e impresionante yo voy a tener la reacción aquí porque la reacción ya se fue ¿a cuánto? la reacción Gracias.